Doctor Marcelo Urra, ¿cómo tenemos hoy, donde ya ha pasado prácticamente unos 30 días, la causa de este ataque al remisero de la oficina de la avenida de la base? Bueno, en principio la causa está avanzando en las cuestiones probatorias. En el día miércoles, cerca del mediodía, se hizo una rueda de reconocimiento de una persona que está detenida por otra causa. Ajena a la que se está investigando en el tema del remisero. Que nosotros teníamos cierta información de que podría existir una vinculación entre una causa y otra con el autor del hecho. Lamentablemente, la información que teníamos aportada en la causa no era del todo exacta. Y obviamente, como existe el derecho de defensa, se hizo la rueda de reconocimiento, se cumplió con todos los procesos legales y la rueda dio negativa. Esto que indica, que indica que la persona que está detenida por una aportación de armas de guerra y tenencia de estupefaciente, no tendría en principio vinculación con la causa del remisero. ¿Que era totalmente desvinculado de la causa o todavía es materia de investigación? No, no, no. Totalmente desvinculado no. La causa seguramente no se van a sumar ningún tipo de condenas, va a quedar archivada, pero si existieran hechos nuevos que modificaran esta situación de vinculación que hoy no se está aprobando, la causa se volvería a reabrir. En el hecho, según lo denunciado, intervino otra persona. El atacante tuvo un cómplice. ¿Se sabe algo de esto? No, yo supongo que en cierta forma está trabajando la fiscalía y la policía en conjunto para dar con esa segunda persona, porque sí, los atacantes fueron dos. Uno que iba en el asiento delantero y esgrimía un arma similar a la que se obtuvo en la causa anterior por la cual fue el detenido. Las armas son similares que también se hizo una pericia sobre el arma. Y el otro atacante, el que iba en el asiento posterior, que fue el que termina utilizando un arma blanca para apuñalar al remisero, es materia de investigación. Desconozco en este momento si está absolutamente identificada o su situación, la desconozco. ¿Cómo está hoy la víctima? La víctima está siendo contenida psicológicamente por el equipo de trabajo de asistencia a la víctima de la municipalidad. Está siendo controlada por sus cuestiones clínicas. Tiene ciertas dolencias. Obviamente no olvidemos que fue perforado un pulmón. Y tiene ciertos dolores al caminar o problemas de respiración. Pero bueno, supongo que con el transcurso del tiempo la evolución va a ser más favorable que la actual. Por otra parte, doctor, Sarte vuelve a ser escenario de un hecho de sangre. En la madrugada, justamente, del día de la fecha, un joven fue apuñalado en 19 de marzo y a Meguino. Sí, bueno, en principio quiero aclarar que no tengo relación procesal con la causa. No soy abogado de ninguna de las partes ni del imputado, que tengo entendido que está detenido, ni de la víctima. Pero puntualmente es una situación absolutamente complicada de esclarecer, que deben estar trabajando en eso, en las pericias, y el fiscal va a utilizar todos los medios que tenga a su alcance para determinar realmente qué fue lo que sucedió en la madrugada de hoy, en pleno centro de Sárate. Sí, eso es lo más llamativo, ¿no? Que fue en pleno centro de Sárate. ¿Qué es lo que está fallando o qué es lo que no se está haciendo, de acuerdo a su consideración? Bueno, mire, en realidad yo no sé si esto hay que adjudicárselo a una sola cosa. Yo creo que esto es una cuestión de una sumatoria de elementos. La noche, la madrugada, es una situación en la cual estamos desbordados por temas de inseguridad. No es Sárate, está en todos lados. Lo vemos en los medios nacionales, lo vemos en los medios locales. Robos todo el día, gente que se manifiesta, la inseguridad ha ido creciendo. Y yo creo que estamos en una situación prácticamente inmanejable. Esto obedece a una situación de un cambio de la sociedad. Y hay que mejorar las leyes, hay que optimizarlas, hay que actualizarlas. Cuando se quiera actualizar la ley de imputabilidad, salen los organismos de derechos a oponerse. Y tenemos que tomar cartas en el asunto en todos los aspectos. Quienes trabajan en la justicia, los legisladores. Es todo un problema grave, gravísimo. Sí, es verdad. El problema es de la provincia de Buenos Aires, y por no decirlo a nivel nacional, porque los hechos son muy recurrentes. Pero Sárate hoy por hoy viene siendo blanco, y desde hace mucho tiempo, por ahí uno hace memoria, y como que estamos retrocediendo a aquel 2012, ¿no? Sí, exacto. Y como que parece que no hay vuelta de tuerca, o no se termina de ajustar el mecanismo para prevenir. Sí, yo creo que todos los esfuerzos y las estrategias que está teniendo a cargo la policía, los organismos de seguridad, no dan abasto con los hechos de inseguridad. Y lamentablemente lo que usted dice es cierto. Sárate, por una cuestión o por otra, está hace dos o tres meses con causas muy, muy públicas, muy graves, y que exceden a lo que uno no se tiene que acostumbrar, que es la inseguridad propiamente dicha, pero son causas muy especiales. Desde su óptica como profesional, porque aquí puntualmente, en este caso que sucedió hace muy pocas horas, bueno, por un lado se habla de un hecho de inseguridad, y por el otro lado hay versiones que no lo vinculan, porque en principio no habría faltante, no habría robo. ¿Qué opinión le merece? Mire, la verdad que hay que esperar que el fiscal trabaje en la causa y sume elementos para poder decir con certeza realmente lo que sucedió. Porque puede ser que no haya existido robo porque no pudo el atacante, o porque se vio desbordado en la situación, o porque alguien se opuso al robo, no sé. La verdad que habría que ver cuáles son los elementos de prueba que se van a poder ir sumando en la causa para determinar a ciencia cierta qué es lo que sucedió en ese momento. Lo único que sabemos es que hay una persona que hoy está lamentablemente fallecida, una persona de 27 años, por un hecho que va a haber que investigarse en profundidad. No es normal que una persona a las 5 y media de la mañana se suceda un homicidio como que sucedió, con tanta hazaña y alevosía, ¿no es cierto?